Y el acto de proclamación fue esta mañana en el Banco Central del Paraguay, Santiago Peña, antes de dar un discurso, se salió del protocolo y dio saludo en primer lugar a Horacio Cartes, ex presidente de la República y actual presidente del Partido Colorado. También en ese contexto los senadores electos recibieron los certificados, quienes a propósito deben jurar el próximo 30 de junio y a partir del 1 de julio hacer uso de ese derecho constitucional de haber ganado las elecciones y convertirse en senadores activos. En su discurso, luego del acto oficial de proclamación como presidente electo de la República, Santiago Peña, se salió del protocolo y antes de hacer referencia a los titulares de los principales poderes del Estado, saludó a Horacio Cartes, ex primer mandatario y actual presidente del Partido Colorado. Señores ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctores Jorge Boarín, Jaime Vestar y César Rosel, señor vicepresidente electo y proclamado compañero y amigo Pedro Aliana, señor presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado, Horacio Manuel Cartejara. Seguidamente, Peña habló sobre la democracia como modelo de convivencia pacífica, indicó que las elecciones garantizan el acceso a una sociedad unida y democrática y que los comicios generales de este abril demostraron que las instituciones funcionan. Agradeció además a todos los que participaron del proceso electoral. Estos procesos electorales dependen no solamente de la libertad de los electores de elegir sin ningún tipo de condicionamientos a los candidatos de su preferencia, sino también dependen de una oferta electoral amplia y variada que permita al elector elegir la mejor opción posible. Aliento a quienes no lograron ser electos en estas elecciones a no claudicar en sus aspiraciones de servir a la patria y a aquellos que aún les ahoga la duda, les garantizo que el remordimiento de no haberle intentado será siempre peor que no alcanzar su objetivo. ¡Gracias!